Hola amigos, yo soy Salvador Fi y en esta ocasión haremos una conversión de unidades de temperatura pasando de grados Kelvin a grados Fahrenheit. Y para hacer esta conversión de unidades de manera ordenada, tendremos que hacer una conversión adicional. ¿Y esto por qué? Esto es porque como tal, no hay una fórmula directa que nos ayude a pasar de grados Kelvin a grados Fahrenheit. Pero haciéndolo de manera ordenada, utilizaremos la conversión primero de grados Kelvin a grados Celsius y luego vamos a pasar esos grados Celsius a grados Fahrenheit. Esto significa que debemos recordar dos fórmulas de conversión de unidades. La primera, que nos relacione cómo pasar de grados Kelvin a grados Celsius. Una fórmula algo sencilla, ya que para obtener la temperatura en grados Celsius, lo único que hay que hacer es restarle 273.15 unidades a nuestro valor de temperatura en Kelvin. Así que en este momento podemos hacer la conversión. Entonces, aquí donde tenemos la K, vamos a colocar el valor de 290 Kelvin. Y a esta temperatura le restamos 273.15, obteniendo así que la temperatura en grados Celsius será de 16.85. Con este valor de temperatura nos apoyaremos en la fórmula que nos ayuda a convertir grados Celsius a grados Fahrenheit. Aquí la tenemos. Esta expresión dice que si quieres grados Fahrenheit, hay que multiplicar por 9 quintos el valor de la temperatura en grados Celsius que tenemos, que en nuestro caso es de 16.85 y a continuación sumarle 32. Así que para convertir, colocaremos 16.85 dentro de esta ecuación. Ya sustituyendo este valor, y para no hacer tan largo el procedimiento, haremos la operación de 9 quintos, multiplicando a 16.85 en la calculadora. Y esto nos da un valor de 30.33, a lo cual le tendremos que sumar los 32 de la fórmula original. Y al realizar esta suma, que es un tanto sencilla, obtenemos que la temperatura en Fahrenheit es de 62.33. Esto quiere decir, ¿qué? 62.33 grados Fahrenheit corresponden a una temperatura equivalente de 290 grados Kelvin. Ya vi que le entendiste y te gustó el video, así que dale like, recomienda el canal con tus amigos y no olvides suscribirte. Yo soy Salvador Fi, te invito a que cheques mis demás videos de conversión de unidades de temperatura para que sigas estudiando. Saludos y nos vemos en el próximo video.